Vos venís de Córdoba a pensar que en Buenos Aires nosotros hacemos todo... Y porque vos te decís, son medio... Quirán a su bosta los cordobeses. No. Ah, no, no. Vamos a inaugurar esta sección de cuántos sabés de plantas y hoy estamos con la estrella, pero máxima de Córdoba, un genio, Juliados, tiene una serie web disponible que la pueden ver en todos lados, con mucho humor cordobés, casi 200.000 o más de 200.000 seguidores en Instagram. Sí. Además, filmmaker y un amigo, Emilio Castellanelli, que se vino especialmente de Córdoba acá a Vivero Mario para grabar este video. Exactamente, exactamente. Y me gustó la presentación. Me hubiese gustado un poquito más... Pomposa. Está bien, sí, sí. Te quedaste corto. Bien, bueno, y lo otro es que me dijo que sabe mucho, mucho, mucho de plantas, así que le dije, bueno, vamos a hacer tres juegos para ver cuánto sabe de plantas Emilio... ¿Cómo te decimos? Emi, Emilio... Emi, Emi. Emi para los amigos. Bueno, ¿tenés plantas? Sí, sí, tengo plantas en casa. ¿Qué tenés? Tengo potus, tengo cola de tigre. Bien. No es de Adán. ¿Cómo? No es de Adán. No es de Adán, no. No, no. Ay, me fuiste nervioso. Costilla de Adán. Costilla de Adán. Costilla de Adán. Costilla de Adán. El lecho, creo que no es el lecho, sí. Hay uno que es como, no la está acá, pero tengo almeras. ¿Pero las cuidás vos o...? Yo y mi novia. Bien. ¿Mi novia o yo? No, yo y mi novia. Ah, bien, está bien. Igual que acá. Está bien, está bien. Yo y Felipe. Muy bien. Mirá, te traje este juego para arrancar, para ver cuánto sabés, porque... Sí. Viste una cosa cuando uno dice C, 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 pero vamos a ver. Traje plantas típicas en general de interior para que identifiquen. En el orden que vos quieras, las podés ver. Y me vas a tener que ir diciendo cuál, qué plantas que plantan. No hace falta el nombre científico. Con el nombre común, con que tiras el nombre... Con el nombre que ya conoces, que sí, la conoces popularmente. Sí, pero no me corras con uno, tiene un nombre que solo en Córdoba, en mi casa... Ay, me cae. Un nombre que más o menos lo conocemos todos. Listos. ¿Preparados? Ya. Palmera. Cola de tigre. Eh, palmera ancha. Eh, palmera colorada. Eh, gomero. Eh, estrella de mar. Eh, el hecho. El hecho. Palmera. Eh, palmera amarilla. Ah, y esta la tenía. Y esta, y esta... Que pelotudo, ¿no? No me acuerdo. Me pone nervioso. Eh, potus. Potus. Esta. No, tiempo, tiempo, tiempo. Para mí pegaste. Bueno, las palmeras estaban fuera... Ah, no incluía las palmeras. Ah, no, ahí me quitaste tiempo. Ah, me faltó esta. Quizás la sé. Pará, igual, bueno, te la voy a contabilizar. Una, no las dos. Una. Esta, ¿cómo dijiste? Cola de tigre. Cola de tigre. Sí, se dice cola de tigre. Te la voy a contar dos, porque... Después, ¿qué dijiste por acá? Esta palmera, ancha. No, palmera. No, no es palmera. ¿No es palmera? No, palo de agua. Palo de agua, palo tropical, dracaena. Ay, bueno. Después, ¿para? ¿Tiraste el lecho? Muy bien, tres. Sí. Vamos, tres. Este dijiste ficus, no. Este es una peperomia. No, no es ficus. Este dije gomero. Bueno, tampoco. ¿No es gomero? No. Es una peperomia. Si no me creen, mirá. Ah, muy difícil. Peperonia. 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 Estrella de mar, no. Tampoco. Estrella de mar se le dice a este popularmente. Potus es esta y vos señalate por acá. No. Potus dije acá. No. No, esta le corresponde, porque se caía Potus. Y esta dije Seibo. No, tampoco. Estrella federal. Ay. Tren nomás. Ay, bueno, no. Ay, no. Es difícil. Es difícil. Pusiste planta un poco más. Ah, puse fácil. Puse bastante conocido. Un ficus, tenés, bueno, tenías varias. Tres. ¿Te parece que vamos al próximo juego? Sí, sí, ese va a ser más fácil. ¿Puedo remontar? Se puede remontar toda la vida. Lo bueno es que cuando partís de un piso muy bajo ya, cualquier cosa para ir y subir. Lo único que te queda ahora en más en esta charla es subir. Subir. Peor de lo que hiciste no puede haber. Peor de lo que hiciste no puede haber. Ah, el miércoles. Y, bueno, él, le decía, filmes que, actor, interpreta todo, drama, comedia. Todo. ¿Alguno piensa que porque cordobés solamente puede contar chistes? Y no. Y no, contate algo dramático, ¿eh? El otro día... Y contate un chiste, ¿no? O sea, que es un chiste. Es lo típico. No, no, siempre. Sí, sí, claro. Nosotros cordobés somos graciosos por, quizás, por cómo contamos las anécdotas, o cómo reaccionamos, o cómo elegimos las plantas, como de... Pero no, pero no contate... No, no todos somos buenos contadores de chiste, ok. Pero bueno. No, aparte tienes algo feo, porque le hablábamos con él. Claro, a veces él puede estar contando algo feo, algo dramático, y la gente se le ríe igual, cuando venía acá a Buenos Aires, a veces le pasaba también. Claro, muchas veces pasa eso. Hablar lo que digas, se te ríen, por la toda o nada. Y uno puede pensar, por un lado es una bendición, porque decís, bueno, este te va a hacer comedia, está bueno, pero por otro lado es como un peso. Es un peso, ¿eh? Yo he empezado el psicólogo varias veces, por ese tema. Y lo has dejado, porque se te reía. Y se me reía también, y es como que no, en todos lados pasa eso. Y es algo, un karma con el cual uno, es una mochila con la que los cordobeses estamos cargando todo el tiempo, y por eso somos también incomprendidos por la sociedad. Pero bueno, ese tema también no quiero meter en eso, pero es futbolero. ¿Cuántas hierbas logra identificar el gran cordobés Emilio Castellanelli? Tiempo, ya. Salvia. Muy bien, sabe, sabe de gastronomía. Ay, peperina. Está bien, ¿eh? Sí. Ahora, eh, ay, este es fuerte. Menta, ¿no? Sí. Más bien con la, con la, te la voy corriendo. Se me mezclan, no tengo dedos ya, me voy a ir con esta. Ay, qué rico este. Eh, ah, eh. Te quedan cinco segundos, cuatro, tres. Es muy difícil. Tiempo. Burro. Romero, casi. Bueno, bien igual. Ay, boludo. Tres, hiciste. Tres, pero. Vení de tres, tres. Por eso no superé. No, pero bueno, bien. Viene tres, tres. No solamente hay que adivinarlo, sino que también hay que encontrarla. Este, te gustó, está la albahaca. ¿Albahaca? Vos que hacés raviola, esto no lo usás para el pecho, para la salsa. Viste que a veces te dan los nervios. Los nervios son, son los nervios, porque vos me ponés nervioso. Son muy estrictos, son muy estrictos. Pero bueno, igual tres está bien. Hay que ver después, cuando vengan otros, si te van superando, ¿no? Pero están adulterados para mí, lo adolor, porque no, yo soy muy bueno con eso. No, imposible. Acá en Viveromario nunca tiene ninguna planta adulterada. Ah, no, eso es cierto, eso es cierto. No, 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 como adulteradas genéticas. Vos venís de Córdoba, pensás que en Buenos Aires nosotros hacemos todo. Sí, porque vos, sí, son medio, que dan a su bosta los cordobeses. No, 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 sí, 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 es cierto, es cierto. Yo admito que estuve flojo también en esto, tengo que mejorar. Venimos a hacer una meseta y yo creo que ahora ping y re. Sí, sí, porque me siento como, yo pensé que era un capo de las plantas y hoy me estoy dando cuenta que soy pésimo. No, tampoco pésimo, me acabo de... ¿De la media para abajo? De la media para abajo, exactamente. Sí, bueno. Último desafío para Emilio, cordobés. Y última oportunidad. Última oportunidad. Para reivindicarme un poco, muy complicado. Vos, por ejemplo, tenías cactus, ¿no? Sí. ¿Cómo, qué hacés? Vos te compras en el cactus. Lo compro hecho. Lo compras hecho y lo dejás ahí donde está. Y lo dejo y lo riego de vez en cuando. Y lo dejás de vez en cuando. Bueno, él puede vivir porque te viven los cactus. Sí, sí, sí. Pero hay ciertos materiales que llamamos sustratos que uno empieza a mezclarlos. Que el sustrato es como armarle el suelo a cada planta. Porque siempre digo, no todas las plantas crecen igual. No es lo mismo el suelo de Buenos Aires que el suelo en la Sierra de Córdoba. Claro. Que si te vas a orillas del Tigre, que si estás en el desierto Alzara. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? A cada planta tratamos de armarle un suelo más parecido o con ciertos materiales a lo que sería en su hábitat natural. Ah, muy bueno. Y acá tenés un montón de materiales. Tenés musgo, tenés vermiculita, tenés arena, tenés compost, tenés corteza de pino, tenés perlita. Ves que algunos son muy livianos. Sí. Si vos lo agarrás, esto es livianísimo y agarrás ese, por ejemplo. Ah, el miércoles. Ese para... Para hacer pesas. Para hacer pesas. Para hacer pesas. Para hacer pesas. ¿Cómo está musculo? Miren, yo levanto, agarro con esto y te ponés ahí, tic, bíceps. Y bueno, tenés un montón de materiales. Y yo tengo que adivinar cuál es el hábitat natural de la planta esta. Vos tenés, yo te recomendaría que no mezcles más de tres. Podés ponerle cuatro o cinco, pero empeza mezclando como mucho tres. Yo no te voy a decir cuáles pondría yo. No, porque... No. Y vos tenés que armar la maceta. ¿Cómo lo armarías vos? Vas a poner esta suculenta. La vas a poner en esta maceta. Sí. Que ya tiene sus agujeritos de drenaje hecho, todo. Lo tenés que poner acá. ¿Te parece? Tenés un minuto. Yo te diría que cuando saques esto, sin romper la planta, le desarmes un poco la tierra con la que viene, así rellenás con más sustrato. Con más de estos materiales, ¿sí? Desarmále un poco el pan de tierra. Al pan de tierra. Cuando lo saques, sí. Y no así... No entero el bloque, ¿no? No, no. Tratá de desarmar un poco. No, así yo ya sabía. Ya lo iba a hacer eso yo. Perfecto, entonces. Bueno, cualquier cosa me vas preguntando, pero se te va a ir pasando el tiempo. Bueno. ¿Listo, Córdoba? Estoy listo. No me hagas trampa, ¿eh? No, no. ¿Listos? ¿Preparados? ¡Ya! Bien, alma, primero que le pone. ¿Qué le pones? Esto es tierra, es como bien pesado para que haga más peso en la maceta abajo. Esta es un poco de tierra con abono, que me desplaza con el peso de abajo. Así armaría vos la maceta. ¿Y ahí qué le pones? Eso es turba. Digo, musgo, perdón. Musgo. ¿Por qué le pones? Bueno, poné. Sí, como porque le da también, no sé, me lo sentí, un poco de piedras. No, más tierras, perdón. Esta más, con más, como más gruesa es, tiene como más piedras. O sea, si armás la maceta vos en tu casa. Mirá que no te queda, te quedan 40 segundos y la planta está ahí todavía. ¿Un segundo? Te quedan 15. Yo te recomendaba que rompa un poquito el pan de tierra, pero bueno. Ahí lo estoy rompiendo. Está bien, bueno. Metela, metela nomás. Así lo rompo un poquito acá, por lo que me guste que también esté ahí. Bueno, ¿no? Es muy difícil. Y acá, esto va al final siempre. Esto se va al final. Porque lo veo en lo más así. Tiempo, tiempo. Bueno, ahí, mirá. Es muy difícil, boludo. Te entretuviste mucho en un momento, me parece, como mirando, tocando los materiales. No conozco los tiempos televisivos. No conocés los tiempos televisivos. Mirá, para qué voy a acercarte. Ay, me imagino que me dijiste cuánto tiempo iba. Ay, nada. Y esto quedó todo suelto. Es muy difícil. Vos estás como, no, yo me decí que era más fácil. Fue muy exigente. Está muy exigente. Yo soy la, sí. Mirá. Ay, lo pedo. Me dije que... No, yo te decía, primero, bueno, recomendar, sí, capaz que la desarme, pero que esto no, no, capaz que dejarlo aparte, que no entre en la maceta. Ah, vos me decías que lo haga acá, ¿sí? O acá y que caiga en el plato. Claro. Y después utilizaste la técnica que para mí no es tan recomendable, pero, perdón, ¿no? Que te... No, no, te voy a poner mal. Pero puede ser, son distintas técnicas. No, porque capaz dice, no, es re duro lo que me está en la devolución que me está haciendo. Sí, un poco sí, igual. Pero... Eso no lo recomiendas, esa cascara de... Con la suculenta no, porque la suculenta vos necesitás que drene bien. Y esta tierra, capaz, viste, no es la mejor para que drene. Y tampoco te recomiendo, capaz, que le ponga el musgo. El musgo... Seca. No, chupa mucha agua. Eh... Y la técnica como de poner capas, tampoco es lo mejor. Yo creo que te hubiera hecho, que te recomiendo para la próxima, igual esta te la llevabas ahora bien armadita. Sí. Arrancaste muy bien. Cuando pusiste esta, dije, la tiene clara. Ah, sí. Porque arrancaste por acá, dije, suculentas, cactus con arena gruesa, va muy bien. Pero, ¿qué tenés que hacer, capaz? Tenés que agarrar... Y esto hubiera hecho yo. Claro, agarrás, ponés un poco ahí. Vas poniendo, eligiendo, comp... Yo hubiera puesto arena, compost y esta, perlita, para que drene bien. Y vos mezclás todo y lo tenías que mezclar, como agitar bien todos los materiales que vos habías puesto. Ah, sí, 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 pero no te entiendo. Y que queden bien, bien, bien mezclados, como que no quede por capas, sería lo ideal. Y una vez que está bien mezclado, ahí vas rellenando. Y después, ponés ahí la planta y vas rellenando hasta todos los costados. Nadie lo podría hacer en un minuto. Nadie lo podría hacer en un minuto, sí se puede. Vamos a ver si nadie lo puede hacer en un minuto, vamos a ver. Bueno, acá estamos en el vivero. Vamos a cambiar tu voucher. Tienes un paraíso esto. Paraíso de las plantas. 5 mil pesos para que elijas, pero para que no elijas mal te voy a asesorar un poquito, si querés. Si me permitís. Sí, 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 por favor. Por favor. Bueno, vos qué tipo de planta querés, cómo es tu ambiente, ¿no? Yo más que nada para el interior, porque tengo un departamento, no tengo mucho patio y me gustaría muchas plantas de interior. Que no haga falta que le dé mucho el sol. Me gustaría tener plantas que donde no le da mucho el sol, tener plantas lindas. Bien. Y grandes si se puede. Grandes, lindas. ¿Sos de regar mucho o poco? No, puedo regarlas. Puedes regarlas, no te colgás, no es que sea una persona que se cuelga y... Sí, pero somos dos en mi casa, así que si me... No, pero sí, si puedo, no me cuelgo tanto con las plantas. Acá tenés, mirá, potus, algunas colgantes. Esa me gusta, que es colgante, para poner en estantes. Si te gusta alguna, agarrándola, ¿eh? Vamos. Tenés más chicos, más grandes. Tenés el lemon, tenés el potus este que es el variegado, que es más blanquito. Está bueno porque tiene dos colores. Este es más tradicional. Después tenés este que es el lemon, que es uno que es un poquito más amarillo. Este me gusta. El lemon. ¿Saclar? Sí. Bien, cupido, tupido. Cupido, tupido, está bien. Vamos para allá, está espectacular ese. Acá tenemos, pero está, sí, ya son otra, estamos hablando de otra cosa, y llevarla a Córdoba es difícil. Sí, pero este, claro. La locacia, pero sabés que tampoco te va a funcionar tanto dentro de tu casa para mí. Y más para el exterior. Sí, sí, un exterior en media sombra. Ese es muy rara. La de la cadena. Para mí la colorada que no hay. Sí, ¿te gustó o no te gustó esta? Me gustó, es rara, es como... Pero no sé si para cualquier ambiente, ¿no? Como que llama mucho la atención. Sí, pero tiene una esquina. Para mí igual funciona mejor también, a mí me funciona mejor un lugar mucha luz, capaz un paticito interno. Sí, porque a oscuro capaz que no se luce tanto. No. Mirá, tenés una media que no sé si te va a gustar esta o no. Sí, sí me gusta. Asplenium, es un tipo de helecho. Pero arrugado. Arrugado. Una padrera arrugada. Y resiste todo esta. Ah, ¿sí? O sea, esta básicamente la tenés, sí. Vos talísimos, yo no puedo cuidar una... O sea, vos me ves que... Si vos no de... Yo le puedo cuidar poco, sí. Y esta está buena, la Asplenium. Listo, me la llevo. Tenés, esta es la de los agujeritos, ¿te gusta? Es como el queso, ¿cómo se llama el queso que tiene un agujerito? El queso grouillère. Es como el grouillère de las plantas. Esta es la mostera, después así rara, a ver, rara, rara, rara. Vas con estas tres plantitas. ¿Para acuerdo, en qué te volvés? Chocho. En bondi, pero... Pero me lo voy a poder llevar, creo yo. Perfecto. Le voy a decir que me lo llevo. Bueno, muchas gracias, Emilio. Gracias. Gracias, Vivero Mario. Y bueno, esperamos... Vivero, me encantó que me hayas llamado y que me hayas asesorado tanto. Ahora me siento un poquito mejor, porque ya sentía que perdí en todo, pero ahora gané. Ahora ganaste, porque es así la vida, siempre terminás ganando, ¿viste? La ecuación se acomoda tarde o temprano. Sí. Y bueno, después contame cómo van las plantas. Listo, bueno. Nos vemos. Si le va bien, te cuento. Si le va mal... Me contás igual. Bueno, puede ser. Y eso es así la vida. Nos vemos.